Dale, dale, Coralín, dale, dale, Coralín Llega la nueva historia del momento Simplemente, sigue mi corazón Estamos en tu corazón Coralín, Coralín, Coralín Ahora quiero que gane, quiero que gane el Perú entero, esa hermosa canción Impacto Estudios, Juliaca Perú Y desde que te vi, me enamoré Y solo quiero tu amor, tu amor Y desde que te vi, me enamoré Y solo quiero tu amor Yo te llevaré al paraíso del arco Refugio de enamorado Y donde te amaré con la fuerza de un bolsar Y despierta, soñarás Si, yo te llevaré al paraíso del arco Yo te llevaré al paraíso del arco Y donde te amaré Y te llevaré al paraíso del arco Arriba y no Y las manos arriba Los brazos arriba Y los hermanitos arriba Feliz matrimonio Alejandro, Alejandro y Marleni Porque aquí están los amos de la cumbia Coralín Y ahora vamos a cantar nuevamente al instante Desde que te vi, me enamoré Y solo quiero tu amor Desde que te vi, me enamoré Y solo quiero tu amor Yo te llevaré al paraíso del arco Refugio de enamorado Arriba y donde te amaré con la fuerza de un bolsar Y despierta, soñarás El saludo para Ruz, Cahuana, Miranda ¡Feliz cumpleaños! ¡Jawaii! ¡Jawaii! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ti lo dejo! ¡Libertad! ¡Libertad! Y yo te llevaré al paraíso del arco Refugio de enamorado Y donde te amaré con la fuerza de un bolsar Y despierta, soñarás ¡A ti lo dejo! ¡A ti lo dejo! En el paraíso del arco Pero ¿qué pensabas? A que no te lo esperabas, ¿verdad? ¡Jawaii! ¡Jawaii! ¡Arriba! ¡Jawaii! 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 ¡Jawaii!